hoy hay un vídeo de picoteo como decían mi amigo tenía que sacar esto que tengo aquí esto que tengo aquí lo tenía que sacar miren este blog mi esposa está aquí limpiando mire cómo está la refri yo creo que necesitamos una red más grande yo creo que sí gracias estamos bendecidos pero bueno ahorita está limpiando mi esposa cuatro más comida supuestamente supuestamente dijo que iba a ir a cada vez que cocinara pero no no se puede porque yo ando trabajando y a veces vengo un poco tarde entonces no se puede no se puede necesitamos cuatro meses quiero hacer algo y si no está entonces yo pienso que cuando ya tengamos dos carros que van de trabajando y tú ya tengas tu carro entonces ya puedes hacer eso pero bueno compraba ya carnes 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 pollo de todo si ustedes miran mucha carne va a ser no solo carne come no 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 porque hay para sopa de res hay para albóndigas hay para lasaña que si quieres en las mis hijas ya y hay de todo hay de todo entonces pues obviamente pues la lasaña la sopa de albóndigas la sopa de res lleva 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 su carnita entonces pero bueno estamos bendecidos compré unos chorizitos para los desayunos también bueno ponerme todo aquí mamá después voy a tirar todo lo que es y pues obviamente verduritas ensaladitas pepinitos porque siempre llevamos ahí todo con pepinitos entonces pero bueno ahí está mi esposa ella pues está ahí relajada se quitó todo con una playera y está ahí así porque yo tengo calor tiene calor entonces pero bueno pero no quiere que la grave pero bueno quería nomás empezar este blog como están todos espero que estén muy pero muy bien estamos a domingo 16 y pues bueno tengo tenía la televisión fuerte por subir aquí está el blog y pues bueno aquí en la sala hay un tiradero porque estaba jugando yo con mis hijos con sus carritos y miren quién está aquí ya mi princesa mi morena hermosa cómo estás mami qué bueno que ya veniste es con bien y miren quién está aquí mi natalita está jugando con tu hermano ya lo extrañabas se fueron desde el jueves vinieron hasta hoy domingo entonces pues obviamente estarían a su hermano y están jugando con él y pues yo estaba viendo mi show así que pues empezamos este blog muchas gracias a todos por venir si eres nuevo y quieres acompañarnos suscríbete dale like porque eso nos ayudó mucho y obviamente muchos comentarios bonitos aquí bastante bastante conforme vayan viendo el blog que saludos guerreros ahorita voy saliendo de trabajar pasamos dejando al papá de mi esposa porque pues andaba con ella haciendo unos mandaditos les dije que pues tenía que ir a o bueno les dije en el otro estoy grabando con mi gopro ok por eso es que a veces me confundo les dije dije pero que aquí les dije aquí les dije que lo que estaba haciendo la esposa está haciéndole una inspección al carro y este pero ya ya ahorita vamos para la casa lo voy a traer a mi niña mi niño está dormido ahí donde mis suegros a los que dicen que porque no vamos donde los suegros porque por ahí vi los comentarios que dicen porque ya no van donde esos papás de este yo voy lo que pasa que pues a veces algo tarde me vamos o salgo cansado a trabajar mejor me quedo mi casita yo soy de casa a mí no me gusta andar que aquí que allá que me voy que no 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 yo tengo esposa tengo hijos y si ella quiere ir a donde su familia ya va donde su familia cuando vamos donde mi familia vamos donde mi familia entonces pero me gusta hacer soy de casa me gusta estar en mi casita no soy callejero no no y mi esposa sabe a mi esposa vamos al mola amor no y a veces le digo mi amor si miras una mi camisa y agarramela si miras miras necesito calce tienes agarramela a mí no me gusta ir a la tienda a ella si le gusta ir así que pues ella me compra mi ropa interior le digo mi amor necesito esto entonces ella me lo va a comprar pero a mí no me gusta andar en la calle más con más ahorita ahorita se van a poner así ve deje va menor la gente la gente en las tiendas pero bueno estaba para casita descansar necesito mi baño porque pues ando trabajando el día de hoy limpiando un apartamento ustedes lo van a estar viendo les estoy preparando pues obviamente un blog aquí en este en esta en la copro les gano les gano les grabo cositas de mi trabajo del trabajo lo que puedo porque a veces no se puede a veces no se puede a veces en los apartamentos andan personas todavía trabajando terminando el trabajo y pues obviamente yo tengo que avanzar en donde han terminado y cosas así entonces no se puede a veces y pues a veces tengo mucho trabajo y tengo que estar estoy muy ocupado a veces pero les estoy armando un blogger en el otro en la copro no sé cuando vaya a salir lo que así pero bueno tengo un agua te pedo en el viernes a murkin pero no nos viendes un montón una cita para que horas os que mañana 19 mañana sí mañana no mañana 18 Es el 19 la cita al niño, ¿no? ¿O el 18? Bueno, mi esposa pero está comiendo algo, no ha comido. Ya, te necesitas ver bien, bien. Pero de todas maneras, pues obviamente después voy a trabajar en la tarde. Cuando mi esposa, cuando hay citas así en la tarde me gusta ir a hacer órdenes. Ok. Nosotros, la aplicación nosotros la usamos, es nuestro segundo trabajo. Yo lo hago porque pues es un dinero que entra. Es un dinero que nos ayuda. Es un dinero que es buen dinero porque es trabajo. Ahí están trabajando en los sociales. Están, pues como les digo, hoy fue a mi esposa, miren, para que vean la gente dice que esto de Uber esto no es trabajo, es trabajo. ¿Saben por qué? Todo es trabajo. ¿Saben por qué? Porque hasta Uber es más estricto. Uber tiene que estar la registración bien, tienes que tener el seguro bien y tiene que estar bien el carro. Entonces, por eso fue a la inspección hoy mi esposa con el carro. ¿Verdad, mamá? ¿Verdad? Pero bueno, ya llegué a casita. Bueno, ya me bañé. Eché un bañito ya, gracias a Dios. Sigo con la alergia. Pero bueno, voy a descansar un ratito. Bueno, qué cosas, ¿no? He estado viendo, pues, las cosas que están pasando en YouTube. En verdad que no se entiende a veces. No se entiende a veces la gente. Créanme que estamos, sí, molestos, se podría decir, pero a la misma vez confundidos. ¿Cómo es que la gente apoya toda esta clase de contenido? Nos dicen que somos los peores de YouTube. Óigame bien. Sale una tipa de un canal y se va a otro canal. Se pelea con esta persona. No voy a mencionar canales ni nombres. Se pelea con esta creadora de contenido y se va para un canal basura. Ah, pero como vio que nosotros estábamos apoyando este canal, comenzó a hablar mal de nosotros. Estoy hablando de la pata de elefante. Muchos la conocen como la balsera. Esta prostituta, discúlpenme mi bucalaria, porque ahorita sí, estoy solo. No está mi familia. Mi esposa está andando atendiendo a mis niñas. Salió esta cualquiera y comenzó a hablar de nosotros. Oh, pa, pa, aquí, que ahí, los herreras, que aquí, que allá, que allá. Y inventó un montón de cosas. Nosotros no la conocíamos. Pero como ella nos metió en todo esto, pues obviamente salimos nosotros a defendernos y decir que aquí va a la costa señora y todo eso y todo. Cayó el fin de semana. Este canal pedófilo hace un video dedicado a mis hijas y a mí. Diciéndole un montón de cosas de mis hijas y obviamente de sus partes privadas, todo de mis hijos. Y que yo abusaba de mis niñas. Ah, pero los peores son los herreras. Los peores de YouTube son los herreras. Hizo esta pedófila este video. Salimos a defendernos. Ah, pero los peores son los herreras. La gente. Oh, los peores son los herreras. Qué vocabulario. Ay, son acá. Son una basura. Oh, pero sí. Le aplaudan a la gente pedófila que habla más de mis hijas y que habla más de mí. Pero los peores son los herreras. Sí. Sí. Siguió la señora esta. Se añadió un señor que estaba en el mismo canal de una creadora de contenido. Se va para ahí también peleando con ellos. Con la creadora de contenido se va para ahí porque estaba peleando. Y comenzó a hablar más de nosotros. Que yo era un homosexual. Que aquí, que allá, que éramos los peores de la familia. Ah, pero los peores son los herreras. Salimos a defendernos. Los peores son los herreras. Ah, o sea, toda la gente nos dice que somos los peores de YouTube. Ah, pero ya le aplauden a este lisiado. Le aplauden porque está en un canal pedófilo. Está protegido por esta mafia satánica. Ah, que son unos pedófilos. ¿Por qué son los que son esta gente? Le hacen memes a la gente. Se burlan de la gente. Ah, pero los peores son los herreras. Ah, dice la gente. Los perreras. Los perreras son los peores. Entonces, siguen haciendo memes. Hablan de la gente. Nos añadimos al canal de Don Epifanio y de Farah. Ellos comienzan a apoyarnos por la causa de los niños. Ah, pero los herreras son la basura. Porque están allá en esos canales. Pero, ¿qué pasa con la gente que están en nuestros canales pedófilos? Ah, ¿qué clase de gente son? Oh, sí, ahí se hablan verdades. Se hablan verdades. Subió este otro enfermo allá en Nueva York. Hablar de su exmujer que es una guerrera de Luisita Blox. Ah, hablar de nosotros que nosotros la fuimos a buscar a Nueva York. Ah, pero ¿qué? Los herreras son los peores. Ah, se metió a hablar. ¿Cómo supo él? ¿Cómo supo él que nosotros íbamos a ir a Nueva York? Nadie supo porque a la semana después subimos esos blogs donde fuimos a Nueva York. Pero los peores son los herreras. Oh, sí, ahí se hablan verdades. Este hombre puso todo en mal a su exmujer que se murió de cáncer. Pero los peores son los herreras. O sea, que arrevesado está toda esta gente. Que apoyan esos canales pedófilos. Ah, y eso, y me falta mucho. Se añaden más personas a esos canales pedófilos. Ah, gente que dicen que tienen, oh, sí, que estudiados, que tienen aquí, que allá, que aquí hay títulos. Eh, oh, que es abogada, oh, que aquí, que allá. Y los peores son los herreras. O sea, todo, todo lo que hacen ellos, salen maldiciendo, salen haciendo memes, salen tirando muchas palabras, su vocabulario es una basura. Pero los herreras son los peores. ¿Por qué? Porque salieron a defender a sus hijos. O sea, que a nosotros nos tachan que somos la basura de YouTube. Pues saben una cosa, gracias a Dios yo sé que es lo que soy. Yo soy un guerrero, salí de dos cánceres, con la ayuda de Dios y obviamente la ciencia. Ah, y aunque nos tachen como los peores de YouTube, nosotros no lo creemos. Nosotros hacemos la diferencia. Estamos con personas que en realidad se preocupan por los demás. Personas como don Epifanio, como Farah, que hace su contenido y él no anda ahí. Bueno, Farah tiene sus, eh, se defiende de toda esa gente. Pero don Epifanio nos dijo, tranquilícese, ya no hablen de esas personas. Pero saben una cosa, estoy furioso porque me vienen a atacar con sus comentarios. Disculpenme, Epifanio, pero tenía que decirlo porque yo sé que nos dijo que no mencionáramos estos canales, pero no estoy mencionándolos. No le voy a dar publicidad. Pero solo estoy diciendo de que a nosotros nos ponen como los peores de YouTube. O sea, ¿qué es lo que tiene la gente en la cabeza? Que apoyan esos canales pedófilos donde hablaron más de mis hijas. En un comentario fijado, ahí está el video que yo hice donde esta mujer está hablando. Y no es mi voz, no es mi voz. Es la voz de esa señora que dice que es justiciera de YouTube. Que va a sacar a toda la basura de YouTube. Si quiere sacar la basura de YouTube, se debería de ir ella a donde tiene que estar. A la basura, a la cárcel. Por pedófila, por meterte con mis hijos. Ojalá que todo esto se apure. Porque en verdad, hay muchas cosas. Pero gracias a Dios, nosotros no andamos viendo clase de contenido basura. Como dijo por ahí Fara, estamos para que nos miren. Para ver esa clase de basura. Gracias a todos, disculpen por este video, pero lo tenía que decir. Porque siempre nos dicen a nosotros que somos la basura de YouTube. Y todo empezó con una cualquiera, como esa balsera. Y desde aquí yo ya no voy a estar mencionándolos. Solamente, solamente si vienen a atacarnos. Pero obviamente nosotros tenemos pruebas de muchas cosas de toda esta basura. Basura. Todos los que se suben a ese canal de Biodófilo son una basura. Hasta los que comentan ahí, son basura. Gracias a mi Dios por un día más. Gracias a mi Dios por un día más. Gracias a mi Dios. CC por Antarctica Films Argentina